Ahí va, que se me ha olvidado pagar esta factura Que me voy a quedar sin luz, me voy a quedar sin agua, me voy a quedar sin todo ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No tengo pa' comer, no tengo pa' nada Ay, espero que sea algún amigo y le pueda pedir dinero, yo qué sé, algo Hola, buenos días De verdad que pagaré, pagaré la factura, os lo prometo, policía, os lo prometo, os lo pagaré ¿De qué está hablando? No tengo ni idea, pero habla de facturas, tal vez debe dinero, le detenemos No, no, no No lo sé, tendremos que cachearle No, que me he fracturado Voy a mirar mi comprobadora de piel Me he fracturado, fracturado Vale, no, este le dejamos Está bien, vamos a poner el reto de likes, todo el mundo tiene que suscribirse Y tienen que dejar su likecito, porque si no, no tendrán quesito Pues yo que no había escuchado la inscripción y nada, pues eso, un likecito, pero si no, no tendréis quesito Ajá, sí, con o sin lactosa, dependiendo ¿Qué le pasa al otro? Yo también quiero atención Ah, perfecto, bueno, ¿y qué habéis venido a hacer aquí? Hemos venido a comprobar facturas ¿Cómo? Es broma, jajajía ¿Cómo que es broma? Sí, 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 es broma, ¿no? Pero si eso que nos indicaron esta tarde ¿Cómo? Eh, esto, bueno, yo he pagado todo, yo no tengo nada No tendrá un dólar por ahí ¿Un dólar? Somos los cobradores del frac y también somos los crevadores de cabezas Mira, si queréis os doy un huevo No es broma, era para introducirle a lo que venimos a hacer con usted ¿Ah, el qué? ¿Qué vais a hacer? A romperle la cabeza ¡No! Es broma, es broma жизajaja Ja, 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 ja Son unos policías muy graciosos Ja, 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 ja Xd, ja, 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 ja Pues jiji, ja, 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 ja pobre a arma de rico. ¡Oh! ¿Y yo qué? ¿Lo voy a probar? ¡Yo lo voy a probar! Usted está bien rico, papacito. Depende de su dinero. ¿Cómo qué dinero? Tiene un dólar. ¿Un dólar? ¿Os podéis llevar al microondas que se venden por un dólar? Está bien, démelo o me lo llevo. Ya me lo llevo yo. Toma, toma. No, no, yo se lo doy al policía. Gracias. Sígame. Es verdad, los dos son los policías. Vamos a hacer lo siguiente. Para las primeras armas, le tengo que indicar la parte mala. ¿Qué mala? Para las dos primeras armas, tenemos acá un muñeco de prueba, un poco navideño. Pero para las siguientes, necesitamos una persona real. A usted se le ocurre a alguien que podamos detener. Ahora mismo no tenemos a nadie en las celdas. Digo, las celdas. Pues se me ocurre a mi amigo Masi, que está muy bromista últimamente y pues estaría bien darle un sustillo. Puede ser un buen objetivo. ¿Ha hecho algún tipo de ilegalidad recientemente? Yo creo del tráfico de plátanos. Yo creo que tiene algo de novedad. Es que ha realizado estafa y prevalidicación. Está bien, sí. Prevalidicación. Prevalidicación. No se preocupe. Prevalidicación. Por favor, dele un golpe, si no se queda así todo el rato. Muchas gracias por ayudarme. De nada, de nada. A ver, llamad al policía. Yo observo. Policía, opendedor. Ya voy, un momento. Bueno, parece que está pescando. Le viene la policía y se queda tan tranquilo. Policía, opendedor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Usted queda detenido por estafa de plátanos. ¿Cómo que estafa de plátanos? Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un juicio que estará totalmente orquestado para que usted se acabe en prisión con una compramentación. Venga, andando a comisaría. Qué fuerte, qué fuerte. No, no, esto es un error. Mira, mira, mira. Si los plátanos de coño aquí, mira. No sabía esto de ti. Plantación de plátano ilegal. Maldita sea, tiene acá el producto directamente puro y sin cortar. Pero si tengo una frutería. Madre del amor hermoso, venga andando conmigo. Qué fuerte, qué fuerte. No, no, esto tiene que ser un error. No esperaba esto de mi amigo Masi. Qué decepción. Usted se va a pasar una larga temporada en prisión a no ser, a no ser, que acceda a un nuevo programa que tenemos de disparo. Yo lo aceptaba, yo lo aceptaba. Eso le reduciría la prisión a cero días. Maldita sea, espera un momento el walkie. A ver, ¿qué es el walkie? Creo que le están llamando desde la comisaría, desde la oficina. Vale, bueno. Ya lo tenemos, tenemos al objetivo. Perfecto, pues entonces ha aceptado, ¿no? Vamos a probar eso. Va, 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 que tengo ganas. Sí, pero... ¿Qué consiste? Consiste en un pequeño programa de disparo. ¿Sí? Como que... ¿Es que yo quiero... ¿Quieres que yo dispare? Sí, más o menos parecido. Ahora se lo explico sobre la marcha. Venga, aquí no hay que disparar, venga. Sí, venga, mire. Primero hay que disparar a este muñeco. Ah, menos muñeco de nieve. Sí. Hola. A un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Está llegando a escuchar el walkie. Sí, el walkie, pero ¿qué? ¿Era del jefe de comisaría? Sí, era para preguntarme si teníamos ya el objetivo. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Mire, le voy a hacer entrega de varias armas. Esta para usted y esta para usted. Lo que tiene que hacer... ¿Y para mí cuál? Para usted ninguna, nosotros no disparamos. ¿Y las balas? Y aquí tiene las balas. Le voy a dar varias para que ya tenga para todos. Vale, perfecto. Acá tiene. Gracias. Está bien, ahora lo que tienen que hacer es contar varios pasos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más o menos desde acá después de la farola. Venga, apruebo. ¡Eh! Se me ha escapado. Y no se preocupe. ¿Cuánto te he quitado? Disparen. Este es el arma de un dólar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arma de un dólar! La quita sea, compañero. Aparte, sí. Vale. Quería comprobar los daños del muñeco. ¿Cuántos son los daños, policía? Me está disparando. El de amarillo me está disparando. Le voy a reventar la madre. ¡Alto! ¡Ah! Vale, vale, alto, alto. ¿Pero cuánto ha sido, policía? ¿Cuánto se te ha quitado? Dos. Dos. Vale. Otro, otro, otro. Está bien, vamos a por la siguiente. Entréguenme las armas. Toma. Te entrego las armas. Está bien. Ahora tocan las siguientes. Las balas más se faltan. Es usted pendejo. Está bien pendejo. Tome por acá. También pasemos a las siguientes. Joder, igual. Este. Estas son las armas de 50 dólares. ¡Hala! ¡Qué chulo! También disparen. A mi señal. Uno. Ah. Uno y medio. Uno y tres cuartos. ¡Policía! ¡Vaya ya! Disparen ya. No le hagan caso. Disparen. Venga, disparo. Eh, pues no, tampoco hace mucho. A ver, policía. Sí. Espare ahí. ¡Ah, no me atorcian! ¡Eh, eh, eh! Policía, ¿cuánto es? Bueno, ¿por qué a mí? No, para comprobar los corazones. ¿Quién es peor? ¿Por qué uno dispara el amarillo? Ah, pues no lo sé, porque... Porque, policía, eso es la siguiente. Que... ¿Cuánto ha sido, policía? Tres. Ah, va aumentando. Va aumentando. Está bien. Ahora tengo que pedirles que me entreguen estas armas. Vale. Perfecto. Denme estas armas. Y ahora necesito una cosa. ¿Qué cosa? Usted, el de amarillo, vaya a revisar que tiene bien el sombrero ese muñeco. Tome, aquí tiene. Esta es la siguiente. Vale, vale. Dispare. Revientele la madre. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Está bien el sombrero. Masi, ¿cuánto ha sido? Dos y medio, creo. A ver, te doy otra. Tres. Ah, pues ha sido tres. Muy bien, policía. Está bien. Venga, señor Masi. Venga, aquí hay... Venga, no se preocupe. Sí, déme ese arma. Uy, uy. Ahí está. Vale. Perfecto. Maldita sea, vieron el tamaño de ese plátano que hay escondido en el sombrero del muñeco. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay un plátano escondido aquí? ¿Dónde? Aquí tiene la de 500 dólares. Dispare. Esta es la de 500. Quiebrele el lomo. Bueno, a ver. Masi. ¿Cuánto ha sido? Tres. ¿Y ahora? Tres. Tres. Le doy un tres. Esto es lo mismo que el otro, ¿eh? Bueno, quizás los materiales son... Claro, será porque la bala es la misma. No. Ahí tiene razón. No, no, porque la de madera era menos. Era dos. Está bien, entrégueme el arma. Toma. Le voy a dar la de 1000 dólares. Esta, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Esta tiene que agarrar. Hay una canción que dice así, si me diesen un dólar cada vez. Sí. ¿Cómo continúa? No tengo ni idea. ¡Ah, es verdad! Se lo ha decido. Sí. A ver que dice que me amas. Estaría tomando el té con la reina Isabel o algo así. Jajajaja, dispare, reviéntele el lomo. A ver. Uy, he fallado. Muy buen tiro. Buenísima, buenísima. Tres corazones. Se le ven los dientes de leche cuando le dispara. Pero policía, está lo mismo. A ver, dame de madera. Quiero probar de madera. No, espera tu momento. Yo me encargo. ¡Que no! ¡Dame de madera! Bueno, pues vale. Pues andas al carajo. Está bien. Mire, voy a probar el arma de 50.000 dólares ahora. ¿Cuál? Esta no está a la venta. Pero es una escopeta de toda la vida. A ver, puede probarla también conmigo. Era un pistolo. A ver si me funciona. Oye, esto no ha estado en ninguna parte del contrato, ¿eh? A ver, voy a ver si esto lo... Perdón, señor Pancri. Usted tiene hora. Eh, sí. Son más o menos las 5 y 10. ¿Por qué? Soy Terminator. Impugno esta prueba. Impugneme esta pedazo de crack. ¿Por qué no para de impugnar a la gente? Acá yo soy la ley. Pero disculpe, yo también soy policía. Usted antes me miró mal. ¿Cuánto te ha quitado? No puede hacer este tipo de cosas. ¿Cuánto te ha quitado? Uno. Uno. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Adiós. ¡No! Le ha matado. ¡No! 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 Gracias por ver el video.